Este es el primer trabajo que se hace utilizando imágenes satelitales para tener mapas de áreas quemadas acá en las sierras. De las 2.400.000 hectáreas que tienen las sierras, prácticamente detectamos que se quemaron 657.000 en este periodo de sólo 15 años, lo que representa un 27% de la superficie de las sierras, que es una cifra bastante elevada realmente. ¿Ustedes han llevado este estudio a profundidad y han planteado diferentes cuestiones por las cuales creen que se han producido semejante cantidad de incendios, semejante cobertura de tierra por parte de los incendios? Hay que tener en cuenta que hay una componente fuerte del clima y además la presencia humana, que es el que mayoritariamente inicia los incendios, a veces intencionalmente y a veces accidentalmente. Pero es fundamentalmente también la presencia del hombre la que determina que hayamos tenido tantos incendios. ¿El estudio ha analizado alguna zona en particular más castigada que otras? Sí, las sierras chicas son definitivamente la zona más afectada por incendios, tanto en número de incendios como en superficie quemada. Y también es la que alberga la mayor cantidad de grandes incendios. Que estos grandes incendios son los más peligrosos porque son los más difíciles de controlar y son los que producen mayor daño, digamos. ¿La cercanía de la población tiene que ver con esto? Sí, seguramente. O sea, hemos detectado que con algunos aumentos de la densidad poblacional están relacionados a mayor ocurrencia de incendios. Y también en sierras chicas la presencia de basurales, ¿no? Que muchas veces se utiliza el fuego como una herramienta para disminuir el volumen de basura y para eliminar plagas como roedores o moscas. Gracias. 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 Gracias.